La necesidad agónica de seguir robando para seguir ejerciendo esa hegemonía, digamos, absolutamente ilegal del chavismo en el país, esa necesidad de dinero y de contacto y de sobrevivencia pelea a veces contra cinderes y elementales, contra criterios racionales de inteligencia o de comerciales o de finanzas, porque esa es una lucha implacable por salirse de lo que Estados Unidos ha ido urdiendo, que es esa telaraña de control de los movimientos de un gobierno forajido como el de Venezuela. Eso va a seguir así y van a seguir cayendo, porque el declive del Estado chavista, del sistema chavista, se ve precisamente en ese tipo de falta de garantía para sus aliados y de falta de garantía para la propia casta dominante chavista. Hoy por hoy está demostrado que no hay seguridad en la cúpula militar chavista. Y ellos quieren entonces, con expediente como el asesinato de este general, demostrar, como tú bien decías, no sé en qué parte te lo oí, que efectivamente ese es un mensaje a los otros oficiales de la Fuerza Armada, que no es tan exento de que eventualmente puedan llegar el brazo largo de los macabros jampones que dirigen el Estado contra cualquier venezolano. Perdónenme que le lleve algo puesto, pero es que es un hecho que todo esto es una sola madeja. El chavismo es un sistema criminal, es un sistema que en lo diplomático, en lo financiero, en lo económico, en las inversiones, en las compras, en las ventas, todo está ligado a su naturaleza criminal. Y por supuesto tiene que contar con factores como este SAT. A ver, decía un amigo acá que te mandó un mensaje por acá, o que nos mandó un mensaje porque también se supone que yo lo podía ver, por qué Colombia no es parte interesada en pescar al propio SAT como traidor a Colombia. Siendo un colombiano, ¿por qué Colombia no lo juicia? Por ser, ¿cómo se llama? Proveedor de misilería contra Colombia. Porque eso es lo que ha hecho el señor SAT. Bueno, no pudo disimular su alegría el señor, ¿cómo se llama? Duque, cuando lo pesca. Porque Duque sabe mejor que nadie las graves limitaciones, que tiene el sistema judicial colombiano. Penetrado hasta los tuétanos por la FARC y seguramente por los iraníes. Y para poder echarle el guante a personajes siniestros como las propias FARC. Si la propia élite colombiana ha favorecido la paz con los delincuentes, mediante el gobierno santo y todo el pacto con la FARC, etc. ¿Tú qué prefieres que esté en manos de Estados Unidos? Un personaje como este. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es, agoniza el sistema chavista. Así esa agonía dure, chicos, de uno, dos, tres, cinco años, no sé. Pero esa vaina ya no tiene la solidez que tuvo en el pasado. Y esa prisión de SAD es la manifestación de que ya hasta el cobarde Estado americano, chicos, se anima a ir más allá en sus ejecutorias tradicionales. Porque en Estados Unidos, chicos, lo que hay es una lucha de poderes internos muy fuerte. Ey, SAD no es preso de Biden. Ni siquiera el Departamento de Estado es preso del Pentágono. Y ahí estamos hablando de cosas más serias, porque no es que el sistema judicial dependa del Pentágono, sino que hay jueces que sí valoran lo que es los intereses estratégicos de la potencia norteamericana, que si fuera por Biden, lo sueltan mañana. Y si es por asunto pro iraní, lo sueltan esta tarde, porque es conocida la posición cobarde de Obama, que es el que verdaderamente gobierna detrás de Biden respecto a la cuestión iraní, respecto a la cuestión del armamento atómico iraní. Y por supuesto van a tener a Israel de primer chicharrón en todo lo que tenga que ver con estimular estas condenas de SAD y todo lo que implique al chavismo como enemigo del Estado de Israel. Porque es lo que es, enemigo del Estado de Israel. Además, confesión de parte, eso fue lo que hizo Chávez al maldecirlo, y al declarar que, ¿cómo se llama? Todo lo que significara destrozar a Israel nos convenía o le convenía al Estado del Torano. Esa siniestra política contra Israel es la que lleva a SAD a una cárcel norteamericana por lo que le queda de vida, creo yo. Y eso es bueno para Venezuela, y es bueno para la oposición venezolana. Por eso no se entiende, mejor dicho, se entiende demasiado cuando pañaguados de la bendita mud esa son ambiguos, equidistantes respecto a lo de SAD, porque son parte de la defensa del Estado chavista, chico, el sistema chavista de gobierno. Y eso afecta a ese gobierno. Y como afecta a ese gobierno, y se levantan de la mesa de México, también los afecta a ellos, porque quieren ser más bien parte de esa mesa de México que comprende, pues, que se agrede a Venezuela. Y estos metiches norteamericanos agreden el sistema de negociación. No falta el imbécil que diga eso cuando se pone preso a SAD o se le estradita a los Estados Unidos. Porque hay que entender que el sistema chavista es incomprensible. Sin la mud, es imposible pensar la permanencia del chavismo en el poder y del madurismo, sobre todo el madurismo, sin la presencia nefasta de lo que significa la oposición venezolana en esa mesa de negociaciones, en el esquema electoral del sistema chavista, y en todas las alcahueterías y cabronerías hacia el Estado delincuente venezolano por parte de estos delincuentes de la mud.